Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar 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 en la condenamos nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar En él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar. En él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar. En él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar. En él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar. En él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar. ¡Gloria! 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 En él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar. En él puedo yo confiar, en él puedo yo confiar. ¡Gloria! 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 ¡Está tocando mi hermano, está tocando mi hermano, está tocando mi hermano! ¡Toca Nazareno, tócame! ¡Toca Nazareno, tócame! ¡Toca Nazareno, tócame! ¡Toca me componé! ¡Toca Nazareno, tócame! ¡Toca Nazareno, tócame! ¡Toca me componé! ¡Tenidía con un tren nube, con la noche con una fe! ¡Tenidía con un tren nube, con la noche con una fe! ¡Tenidme en el coste, aleluya! ¡Ruelo, ruelo, ruelo, ruelo! ¡Temidite gente! ¡Tenidme en el coste, aleluya! ¡Tienid mis martes, alberto, aleluya! ¡Sólo dale la libertad! ¡Sólo dale la libertad! ¡Sólo dale la libertad! ¡Sólo dale la libertad! Sí, sí, el poder de Dios Solo vale la libertad Sí, sí, el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Sí, el poder de Dios Solo vale la libertad Solo vale la libertad Solo vale la libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Lléname del poder Solo vale la libertad ¡Sólo vale la libertad! ¡Sólo vale la libertad! ¡Sólo vale la libertad! ¡Sí, sí, el poder de Dios! Sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios, fue el que me dictó, y Cristo lo confirmó, o el otro precisó, y Cristo lo confirmó, el poder de Chivo en el ramar, el poder de Chivo en el ramar, el poder de Chivo en el ramar, el poder de Dios, sí, el poder de Dios, sí, el poder de Dios, sí, el poder de Dios, yo vine a buscar, si yo vine a buscar, fuego de libertad, fuego, fuego del libertad, fuego, fuego del libertad, es que vine a buscar, si yo vine a buscar, fuego del libertad, fuego, fuego del libertad, fuego, fuego del libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, 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 fuego, 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 queremos dar, fuego, fuego, queremos dar, fuego, fuego, queremos dar, aleluya, ¡Gloria! 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 Con alegría, mi corazón. Con alegría, mi corazón. Juego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Juego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Juego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Juego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Y que se mueva, y que se mueva, cuando se mueva, el espíritu de Dios se mueva. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, juego, juego, queremos más. Juego, juego, queremos más, juego, juego, queremos más. Yo vine a buscar, juego, queremos más. Yo vine a buscar, juego, queremos más. Juego, 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 juego, queremos más. ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A tu nombre la gloria, Jesús! Yo aquí y corrected Voy a la puerta, si alguno oye mi voz, apurezca su corazón. Porque hoy llegó la salvación, él te abre la puerta, me traeré a él. Cenaré con él, que vive conmigo. Señor, que me encierne. Cenaré con el coroa, se separará conmigo. Cenaré conmigo. Cenaré conmigo. Cenaré conmigo. Cenaré conmigo. El que tiene oídos, oiga la voz. El que tiene oídos, oiga la voz. El que tiene oídos, oiga la voz.